Empezamos a trabajar desde el mes de abril, más o menos, en la escuela municipal que se propuso de la dirección de deporte. Es gratis para los niños y estamos trabajando de lunes a viernes, a partir de las seis de la tarde, con distintas categorías. ¿Desde qué edades tienes participando? Y hay niños desde seis añitos, cinco o seis añitos, que sería pre-mini. ¿Tanto varones como mujeres? Sí, es mixto. Y después los más grandes, en categoría menores, ya son más grandes. ¿Ha crecido este año el Humboldt en Villa Dolores? Sí, hace dos años que estamos y este año la verdad ha sido muy mucho la cantidad de alumnos que hemos tenido. Gracias a Dios, porque ha crecido bastante. Más que está acá en el centro. Vos fuiste una de las primeras que integraron un equipo de Humboldt hace algunos años, una camada muy importante para Maxi. ¿Desde ahí has visto el crecimiento que ha tenido este deporte? Así es, jugaba Humboldt ahí en comercio con Maxi cuando estaba iniciando y bueno, hemos seguido a través de esto y después, bueno, ser profe y Maxi me ha dado la posibilidad de estar trabajando en esto, que me gusta. Pero sí, he visto un crecimiento impresionante. ¿Cómo o qué condiciones tiene que tener el niño para practicar este deporte? Le tiene que gustar jugar y hay que correr, saltar, lanzar y bueno, y jugar en equipo, que es lo más importante, esto es el Humboldt, lo más lindo es que pueden compartir en equipo. ¿Tienen previsto algún cierre de este año 2015? ¿De qué manera lo van a hacer? Sí, estamos participando en una liga del oeste, que integran los equipos de La Paz, Las Tapias, Comercio, Concarán, el sábado pasado tuvimos acá un encuentro con Concarán. Nos estamos preparando para la liga del 2016, que viene con todo, y bueno, sí estamos preparando un cierre final. La categoría más grande va a viajar a Córdoba, los niños míos con la categoría de menores va a viajar a Córdoba el 12 más o menos de diciembre. Vamos a estar haciendo un cierre. Y antes va a ser acá con los más chiquitos un cierre. ¿Aquel que se interese por inscribirse, por llegarse, ya tiene que esperar hasta el año que viene? Y puede llegarse, porque todavía falta un poco más, falta un mes más o menos, finalizar las clases, pero bueno, ya desde ya la invitación está abierta para el año que viene. ¿Qué mensaje le dejas a los niños para que vengan a practicar Humboldt? Que no se pierdan la oportunidad de practicar, porque es hermoso, ellos salen felices, y bueno, está bueno esto de compartir y de empezar a los niños de temprana edad, para que empiece a sociabilizarse e integrarse en el deporte.